Soy Alexa, analista en Magma Partners. Magma es un fondo de Venture Capital de etapa temprana en América Latina. Hemos invertido en más de 80 startups en 14 países de Latinoamérica. Lanzamos nuestro primer fondo en 2014, en el que se invirtió en 30 compañías. En 2018 lanzamos nuestro segundo fondo en el que invertimos en 41 compañías. Y este 2020 lanzamos nuestro tercer fondo en el que invertiremos entre 40 y 60 compañías. Hablando un poquito sobre el equipo, somos un equipo de 15 personas distribuidas a lo largo del continente. Entrando un poco a detalle en cuanto a los partners, Nathan, nuestro managing partner, fundó y vendió dos startups anteriormente. Y en 2014 decidió comenzar la firma de Venture Capital latinoamericana, que le hubiera gustado conocer cuando él estaba emprendiendo. Francisco Sáenz, quien es partner desde el primer fondo, es un inversionista chileno que ha formado parte del board de varias compañías grandes en América Latina y también lleva un familia office. Claire Díaz Ortiz se incorporó este año como partner a Magma. Ella fue Early Employee en Twitter, es bestselling author de varios libros y ha invertido en más de 20 startups como Ángel Inversionista. Y Pedro del Campo es un emprendedor e inversionista chileno. Él ha fundado varias compañías en Chile, vendió una de ellas en Chile y posteriormente fue director regional de Techstars para Latinoamérica. Y bueno, en Magma Partners trabajamos con fundadores latinoamericanos para resolver algunos de los que consideramos los problemas más grandes de la región. Y creemos que resolver estos problemas no solo genera retornos muy atractivos, sino que tenemos la posibilidad de cambiar la vida de miles de personas en América Latina. Entrando más a detalle en cuanto a nuestra tesis, tenemos tres grandes líneas. Una de ellas es FinTech, InsureTech y PropTech en Latinoamérica. La segunda es Infraestructura, las compañías que construyen como los APIs y toda la infraestructura para complementar a FinTech e InsureTech. Y también invertimos en equipos latinoamericanos, cuyo enfoque es el mercado estadounidense. Aquí hay algunos ejemplos en cuanto a la primera línea de nuestra tesis. Tenemos a Omni, que es esta plataforma de financiamiento en línea para pymes. Ellos fueron adquiridos este 2020 por Greensill, una FinTech londinense respaldada por SoftBank. También tenemos a Home, que digitalizan el arrendamiento de propiedades para evitar rentar propiedades con un aval. También tenemos a Jefa, un neobank para mujeres. Joycar, una plataforma de seguros de auto basada en uso. Y Guros, un marketplace de seguros. Son solo algunos ejemplos de startups en los tres fondos que hemos tenido en cuanto a esta tesis. En cuanto a Infraestructura, FinTech e InsureTech, tenemos a Trora, verificación de antecedentes en línea. A Kushki, que también puede entrar como FinTech e Infraestructura. Y Prometeo, una plataforma de Open Banking para América Latina. En cuanto a la tercera línea de nuestra tesis, está Fanatis, plataforma de streaming global de deportes. Y Nubo Cargo, que es un freight forwarder, enfocado, bueno, digitalizado, con enfoque en camiones que cruzan la frontera Estados Unidos-México. En cuanto al tamaño de nuestros tickets, nuestro ticket más pequeño es de 25 mil dólares. El más grande es de 5 millones de dólares. Y bueno, aquí pueden ver un poquito sobre el rango entre cada etapa, entre Pre-Seed, Seed y Serie A. Y nos gusta hacer follow-on en las compañías como top del portafolio. Y bueno, otra parte importante de este tercer fondo es que lanzamos una iniciativa llamada Brava, liderada por Claire, en la que nos hemos comprometido a invertir en al menos 20 startups latinoamericanas fundadas por mujeres durante los próximos tres años. Y vamos a apoyar a las fundadoras de Brava a través de, no solo inversión, sino también hemos generado un Operator Network, que sirve como esta red de mentores para las fundadoras, en las que tendrán acceso a mentoras que son top VCs en fondos como Atómico o Village Capital, y también ejecutivas en Amazon y Salesforce. Algunos números sobre Brava hasta la fecha. Hemos invertido en siete fundadoras de cinco diferentes países. Y hemos invertido más de 2 millones de dólares. Y estas startups ya han recibido follow-on funding de firmas como January Ventures, Hustle Fund, entre otros. Y bueno, en general, en Magma, además del dinero, ¿Cómo buscamos apoyar a las compañías? Es a través de Magma Agency, en el que buscamos replicar el modelo de agencia de Andreessen Horowitz, apoyando a los emprendedores con servicios como PR, apoyo legal, ventas. También, si nosotros no podemos proporcionar follow-on funding, ya sea por que sale de nuestro rango de inversión, buscamos acercarlos con inversionistas, no solo en la TAM, pero también acceder a capital estadounidense. Y también buscamos apoyarlos con nuestro network, haciendo matchmaking con más de 30 family offices de América Latina para generar partnerships o ventas. Y bueno, si creen que hay un fit con nuestra tesis de inversión, pueden aplicar directamente en nuestra liga, ay, perdón, en nuestra liga de Apply. O si tienen más dudas sobre el fondo, sobre la tesis o sobre Magma en general, pueden enviarme un correo también. Muchas gracias.